Metidita, dice así Solo llegaste tú y eres parte de mi vida Ay metidita aquí, aquí, en cada espacio de mi corazón aquí Con solo verte te adueñaste así de mí con tu linda sonrisita Ay metidita aquí, aquí, en esta alma que ella suspira por ti Desde ese día que yo aquí te conocí Las ganas no se me quitan de acariciarte con ansia De que seas mi novia, mujer que me fascina Al saber que tú me atrapas con tu dulce mirar Tu sentido me domina Ay de que manera tú me has dado todo Ya mis pensamientos y es por tu belleza Ay de que manera tú me has dado todo Te llevo aquí dentro y esa es mi princesa De que manera yo sufro de isombio Ya casi no duermo, que locura reina Ay de que manera tú me has dado todo Tú me traje loco y ese es mi muñeca Metidita aquí y aquí, en cada espacio de mi corazón aquí Con solo verte te adueñaste así de mí con tu linda sonrisita Ay 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 mi amor Como te quiero mi vida Y aquí, arriba, arriba Y aquí te canta, te ver malgas, no sé qué nieto Como me gustas tú Esa ternura que me inspira Tu carita angelical Que se ha adueñado de este hombre con razón Si eres la rosa más hermosa del rosal Además eres mi reina Tus lindos ojos que al mirar Me hacen vivir una agradable sensación Que se pasea por mi noble corazón Y los latidos la envidian Envidian tu suave aroma Tu seductora mirada Las curvas de tu boquita Que es lo que a mí me enamora Me enloquece hasta el alma Y lo que me domina Ay de qué manera Tú me has dado todo Ya no te sabiendo Y es por su belleza Ay de qué manera Tú me has dado todo Te llevo aquí dentro Y ese es mi princesa De qué manera Yo sufro de insoño Y acá si no duermo Que locura es reina Ay de qué manera Tú me has dado todo Tú metiendo un loco Y ese es mi muñeca Mentidita aquí y aquí En cada espacio de mi corazón Y aquí con suerte te adueñaste Así de mí Con tu linda sonrisita Ay mentidita aquí y aquí En esta alma que ya suspira por ti Desde ese día en que yo a ti Te conocí Las ganas no se me quita Ah, 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 ah Ay, 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 ay Mentidita aquí y aquí En cada espacio de mi corazón Y aquí con suerte te adueñaste Así de mí Con tu linda sonrisita Ay, 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 ay Ay, 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 ay